Buenos días, es un gustazo poder saludarles. Hoy que estamos de estreno, la verdad, porque como bien mencionas, Telemundo tira la casa por la ventana con la superproducción de Santa Diabla, que ya estrena este martes en punto de las 10, 9, centro solo por Telemundo. Y como bien mencionabas, estoy más que bien acompañada y quiero darle la bienvenida a mis primeros invitados, que son Gaby Espino, por favor. Gracias. 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 Gracias.